Simplemente segundos antes de salir valoré que en ese lugar se necesitaba otro mensaje. Lo que se estaba hablando en el festival era un mensaje de sexualidad total, pero muy fuerte. Había muchos adolescentes y de pronto sobrepasé ese estatus de artista y comencé a entrar en ideales y en otros temas. Y cuando salí al escenario lo hice. Y no pensé en las consecuencias. ¿Quién es el maestro de ese maestro? El que talle un ídolo de mandero y eso. En semejanza de lo que no ha visto en el cielo. Aquel que aborrece las palabras del evangelio no es del reino de Dios. No entiende su verbo. La escritura divina existe para provecho. Del hombre que quiere andar en camino derecho. Mente débil en boca, del líder fuerte. Convoca una tropa que adora el trono de muerte. Entre las bombas que explotan, lleva a la gente a ser loca. Entre principios y conceptos que chocan. No quiero extraño de estreno en mi casa. No me malgaste la confianza. No me ensucie la blusa que es blanca. Yo no confío en imagen ni semejanza. Estoy dejando el mundo. En el mundo estaba mi mancha. Ancha es la puerta que conduce al perdedero. Se rompieron los cielos de mis zapatos. Y ahora trato de romper los contratos. Y no tener trato con los falsos ratos de placer que me trajeron. Ya no quiero agradarle a mi ego. Ya no puedo quemarme de nuevo. Ahora quiero ver cómo vi un ciego doblar las rodillas. Pedir perdón porque creí que la mentira era una solución. Por desatar la ira y romperme los dedos. Porque pagué con la traición una traición. Y me mantuve en ese en mi propia opinión. Por no poner a Jesucristo primero. Por confundir el mundo con el cielo. Por dejarme influenciar de la televisión. Por haber juzgado al planeta entero. Por poner un hombre como un ídolo en mi corazón. La adopción de una opción que no es opción. Por adjetivos que se hinchan sin razón. Por tardar en perdonar a los que me rompieron. Por alzarle la voz a mi madre y mi padre. Por los hijos de que no nacieron. Ahora veo al enemigo y no le creo. No es contra sangre y carne que peleo. Ahora veo al enemigo y no le creo. No es contra sangre y carne que peleo. 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 El amor es una decisión y sabbia. Mucho pecado ayendo a mucha palabra. Por eso me confieso en las madrugadas. Y ya te he dicho todo y no te he dicho nada. Oh, Dios mío Oh, Dios mío Dios mío Oh, Dios mío